De hecho es muy común que, no sé si eso pasa en otros países de Latinoamérica, pero pues lo he visto en familias mexicanas, que mamá o papá a los hijos les dicen mamita o papito, o mamacita o papito, cuando son sus hijos, es una muestra de cariño, pero el término puede ser confuso porque son sus hijos, no son sus padres. Y fíjense lo que dice Mara Servini con respecto a la manera como ella descifra el doble vínculo, según ella, el padre o la madre le dicen al hijo, no es que debas hacer algo diferente, debes ser lo que no eres, vamos a irlo desglosando, ser lo que no eres es tu hijo ser un padre para mí, no es que debas hacer, debes ser lo que no eres, que ya de entrada el desafío pues raya en la imposibilidad. Es muy común también que en México se le diga al hijo varón mayor que él es el hombre de la casa, y pues entonces ¿dónde queda el padre de familia? Y a veces estos vínculos son tan poderosos que le impiden al interlocutor cuestionar la falta de lógica del argumento. Cuando se le dice a un niño que él es el hombre de la familia y que a veces se lo dice al mismo padre, el niño no dice nada, el niño se queda confundido y no trata de metacomunicar, sino trata de comunicar diciendo que la comunicación fue confusa, sino que simplemente se queda atrapado en ese mensaje. Es muy raro, si no es que anecdótico que un niño le diga al papá, ¿cómo que yo soy el hombre de la casa y tú qué eres? No, un trasvesti, ¿o qué? Es muy raro que haya ese desafío, pero bueno, debe ser lo que no eres, o sea, un padre para mí, y aquí los hijos se convierten en sus propios abuelos, solo así podrás ayudarme, entonces es una petición de ayuda de los padres a los hijos, hacer lo que no soy, es decir, tú me vas a ayudar a ser tu mamá en la medida en la que tú seas mi propia mamá, porque yo ahorita no me siento como tu mamá, pero si tú me ayudas, si tú eres mi mamá, yo podré crecer y ser tu mamá, pero que podría ser si tú fueras lo que no eres, vuelve a reincidir, ¿no? Yo puedo ser tu mamá, si tú logras ser mi mamá, pero sé que al ser mi mamá, pues termina siendo lo que tú no eres. Entonces los chicos entran en una confusión porque no saben si lo que les toca es tener el comportamiento que se espera de ellos como hijos de familia, o si lo que deben hacer es tener el comportamiento que se espera de ellos como si ellos ejercieran una protección o un cuidado hacia los adultos. Y bueno, eso ya lo habíamos comentado, es de un autor psicoanalítico, Heisman, de una obra que es una compilación de varios textos y obviamente de varios autores que se llama El niño, sus padres y el psicoanalista, y aquí habla de un testimonio de una madre que estaba muy apegada a su hijo, y esto lo traigo a colación a una obra psicoanalítica porque nos ayuda a entender las diadas demasiado unidas, que es el tema que nos toca revisar, relacionado con el establecimiento de fronteras. La madre lucha por preservar el cordón umbilical, me ocupaba todo el tiempo de él, me divertía con él, lo llevaba conmigo a todas partes, incluso al cuarto de baño, por las mañanas lo metía en mi cama y lo apretaba contra mí, su cuerpo y el mío desnudos, él no necesitaba decir nada, pues yo lo comprendía. Y aquí vemos matices de erotismo entre la madre y el hijo, que muchas madres no están dispuestas a aceptar esto, eso ya lo había expresado Freud en tres ensayos para una teoría sexual, y también René Spitz en el primer año de la vida del niño, pero aquí en estas palabras de esta mujer, pues lo vemos llevado al extremo, a un extremo disfuncional. Muchas madres sienten la misma pena y las mismas ganas de llorar cuando por la puerta entreabierta ven a sus pequeños escolares entrar en el colegio sin mirar siquiera una vez hacia atrás. Me ha tocado conocer de casos donde los chicos desarrollan ansiedad de separación o incluso fobia escolar, y después descubrimos que quien se ponía más ansiosa o más nerviosa era la propia mamá o algún familiar cercano. Tanto que he conocido casos de chicos que ya iban venciendo su ansiedad de separación y me contaban cómo iban entrando a la escuela, pero en el último segundo volteaban a ver a la mamá y veían a la mamá llena de pánico y eso les hacía entrar en estrés, ¿no? Y empezaban a llorar y terminaban regresando a casa. Que es preocupante cuando los chicos empiezan a tener cierta independencia y mamá no ha logrado mantener una relación cercana o la alianza que tiene con su pareja. Las hemos oído expresar lo dolorosa que les resultaba su soledad, su sufrimiento por haber dejado de ser necesarias y el vacío de su desocupación. Cuando eso sucede, pues uno le apuesta que no hay un marido por ahí cerca, ¿no? O si bien lo hay, psicológicamente es distante. Y a lo mejor la mujer para resolver su ansiedad ya estará pensando en tener otro bebé, ¿no? O si es una madre que ya ha sido abuela, pues estará entonces preocupada por ver la manera de cuidar a un nieto y de esa manera compensar sus sentimientos de tristeza. Sabemos que el niño solo conseguirá dominar esta etapa de su desarrollo si su madre se permite a sí mismo sobrevivir sin su hijo. Entonces siempre que vemos estos problemas de ansiedad en los niños, hay que preguntarnos si mamá puede sobrevivir. Generalmente mamá puede sobrevivir si la relación de pareja funciona bien. Si no hay pareja, pues hay que ver cómo está el nivel de salud mental de esa mamá y ayudarle en ese sentido. Necesitará sentirse seguro el niño de que su madre puede soportar su ausencia. Y bueno, ya les había dicho yo que a mí me gusta mucho la historieta de Mafalda y también otras caricaturas de Quino porque me parece que retrata verdades psicológicas relacionadas con el mundo infantil y de hecho Quino retrata los principales conflictos del desarrollo de los niños. Y aquí vemos cómo Mafalda sale con su papá del departamento, toman el elevador, se dan un beso al llegar a la calle y cada uno parte en dirección al trabajo o a la escuela. Y Mafalda cree que ella está viendo por las necesidades del padre o que le está apoyando a él. Y si hay cosas en las que el pobre aún no aprende a manejarse solo. Hay una tendencia innata en los niños a preocuparse por sus padres y a veces a tomar más responsabilidades de lo que les corresponde. Es decir, si los padres bajan la guardia o sus funciones parentales empiezan a ser poco eficientes, solamente es cuestión de tiempo para que los niños tomen atribuciones que no les corresponden y con ello vengan problemas de ansiedad o incluso otro tipo de trastornos como problemas psicóticos. Y bueno, para entender la importancia que tienen los padres en el desarrollo psicológico de los niños, yo les recomiendo la lectura de la carta al padre de Kafka. Esto lo pongo porque cuando vemos que los niños se sienten inseguros por actitudes de los papás, sobre todo porque no se sienten protegidos por ellos o sienten que ellos tienen que proteger a sus progenitores, a veces una intervención psicoterapéutica enfocada en el niño nada más, como hacen muchos terapeutas, pues va a generar muy malos resultados. Va a haber un fracaso terapéutico porque el poder que tiene un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta en la psicología del niño no es nada en comparación con el que tienen los papás. Es decir, si no estamos modificando el contexto familiar y estamos trabajando nada más de manera individual, por ejemplo con un abordaje cognitivo-conductual o con interpretaciones en terapia de juego, pero el niño regresa a su misma casa con el mismo ambiente, pues aquí dice que cualquier comentario del padre era aplastante. Incluso si tú buscaras en una terapia individual con un niño elementos positivos o éxitos que el niño haya tenido, por ejemplo en su vida escolar, digamos que es muy bueno para las matemáticas o que lo han felicitado porque es muy bueno para el dibujo, aquí dice un triunfo me elevaba durante un momento y nada más. Eso se puede generar en un proceso de psicoterapia individual, sobre todo de otras escuelas. Sin embargo, tu peso me hundía continuamente. Es decir, no tiene ninguna utilidad el hacer un enfoque individual en niños pequeños cuando regresan a casa y eso tiene muchísimo más peso que lo que puede decir un psicólogo o un psicoterapeuta. Y esto lo dice Minucci, cuando los hijos llegan al final de la adolescencia y tienen que empezar a separarse de la familia, pueden sufrir quebrantos psicóticos o afecciones psicosomáticas. El terapeuta debe delinear las fronteras de los holones familiares. Un punto crítico en la historia de la familia es cuando los hijos empiezan a tener la independencia como para irse del hogar porque muchas veces los padres no están separados para ello y por eso durante la adolescencia o los primeros años de la adultez temprana es cuando se presentan muchos trastornos mentales, cuando se desarrolla la esquizofrenia, cuando se empieza a expresar los trastornos de personalidad, el trastorno bipolar, porque así como sucede en los individuos, las familias también tienen su desarrollo y tienen sus etapas críticas, etapas críticas en las que se pueden atorar y en donde sus miembros pueden desarrollar psicopatología. Bueno, y algo que dice Minucci que es muy interesante y que podemos ahondar para entender el funcionamiento de los sistemas, tiene que ver con la tendencia a volver por el mismo camino. Dice Minucci, a todo sistema complejo es inherente cierta flexibilidad, pero también una enorme cuota de repetición. Hay una tendencia a seguir por el camino anterior. Todos los sistemas tienden a repetir constantemente lo que han hecho en el pasado, aun cuando esas repeticiones ya no les funcionen. Y eso sucede en todos los sistemas sociales, desde el sistema familiar hasta instituciones de salud, instituciones educativas. Por ejemplo, no es raro que el director de una empresa o de una institución, al ser a lo mejor increpado por los subalternos de que tal o cual estrategia no da resultados, a veces el argumento para mantener las cosas como siempre se han hecho es ese. Es que siempre se ha hecho así y no lo vamos a cambiar. Entre más cuota de repetición tenga un sistema, estaremos hablando de sistemas más rígidos y por tanto sistemas que se resisten al cambio. Y muchas veces el tiempo en el que se ha dado esta pauta, pues viene a ser determinante de la incapacidad del sistema para el cambio. Instituciones muy viejas como el IMSS, en donde se requiere a lo mejor un cambio en su manera de trabajar, pues se requiere una gran crisis para que las pautas se modifiquen, porque las cosas se siguen haciendo como lo hacían en tiempos anteriores, a pesar de que de malos resultados. Bueno, y aquí pongo el ejemplo de este animal que aparece en muchas culturas de la antigüedad, que se conoce como el uróboro, que era una serpiente o un dragón que se mordía a la cola. Y es interesante este simbolismo porque muchas culturas de la antigüedad, sin estar comunicadas, han expresado este símbolo universal. De hecho, Kekulé, un químico francés, que no entendía cuál era la estructura de la molécula de benzeno porque no le daban las cuentas en su análisis químico, y él ya prácticamente a punto de rendirse, porque no entendía cómo estaba armada la molécula, él toma una siesta y él relata cómo le llega un sueño y él sueña con una serpiente que se mueve la cola. Y entonces al despertar dice, ah, ya entiendo, el benzeno está formado por anillos de carbono y de esa manera ya me salen las cuentas para copiar su estructura química. Él tiene este sueño con este símbolo universal y él desinfla un dilema de la química. Y bueno, como estos sistemas tienden a la repetición y a volver por el camino por donde empezaron, el trabajo del terapeuta es detenerlos en algún punto, ¿no? Porque no es raro si nosotros hacemos un genograma de la familia, ver que los mismos problemas que está teniendo nuestra familia nuclear los ha tenido la generación anterior y la anterior y la anterior y la anterior, y así nos podemos ir por los siglos. De manera que la psicopatología es un fenómeno muy grave porque no termina con la muerte. Es decir, tú puedes tener un sistema patológico familiar, pero cuando esa familia deje de estar en el mundo, pues resulta que hay una familia o varias familias a las que dio origen que tienen exactamente el mismo problema, a diferencia de muchas condiciones médicas, ¿no? Y en cambio la salud mental pues es un gran privilegio, ¿no? Los padres que tienen salud mental heredan la salud mental a sus hijos y por muchas generaciones los hijos pueden ser exitosos. Y en cambio lo contrario también sucede, se hereda la patología y los hijos tienen muchas dificultades para desenvolverse o hallar su lugar en el mundo. Bueno, este es un ejemplo que pone Lynn Hoffman en el libro Fundamentos de la Terapia Familiar que nos habla de cómo en los sistemas familiares se van generando hechos que llegan al mismo punto del cual partieron. Es decir, en la familia las interacciones también se convierten en la serpiente que se muerde la cola. Fíjense, así lo titula Pauta inalterable en torno al mal comportamiento de un niño. Primera etapa. La madre no puede controlar al niño que se niega a obedecer. La madre amenaza con decírselo al padre. Eso es muy típico, no nada más de la cultura mexicana, sino yo creo que en todas las regiones del mundo y a lo largo de la historia esto ha sido algo bastante común. Entonces aquí vemos que el padre y la madre están aliados contra el hijo, ¿no? La mamá está enojada con el hijo pero la mamá asume que el padre también se va a enojar con él y que el padre se va a poner en sintonía con mamá y lo va a reprender. Entonces, primera etapa, padre y madre aliados en contra del hijo. Hasta aquí la cosa no está complicada, ¿no? Pero bueno, vamos a una segunda etapa. Al llegar el padre a casa, la madre le dice lo mal que se ha portado el niño y el padre envía al niño a su dormitorio sin cenar. Después de que el padre se ha levantado de la mesa, la madre subrepticiamente lleva al niño un poco de alimento en un plato. Es decir, teníamos en la primera etapa mamá y papá aliados para regañar al niño. La mamá estaba enojada con el niño, llega el papá, lo reprende. Finalmente el niño se queda sin cenar. Pero aquí vemos que a la mamá a lo mejor le parece un poco duro o injusto el trato del padre. Y entonces aquí vemos que la madre y el hijo se empiezan a aliar porque esta mujer le lleva a escondidas un poco de alimento. Entonces, una alianza de madre-hijo contra el padre. Tercera etapa, cuando el niño baja, después el padre tratando de arreglar las cosas, pero aquí el padre no sabe que el niño comió algo. Se ofrece a realizar con él un juego que la madre ha prohibido expresamente porque lo excita demasiado antes de irse a la cama, ¿no? Que es el típico juego de luchitas, de que ya les dije que no quiero que jueguen luchitas en la noche porque luego el niño se acelera mucho y no se quiere dormir o luego termina llorando y se acuesta muy tarde, pero aquí el padre tratando de reparar y sin saber que la madre ya se alió con el hijo, él se alía con él. Entonces, en la tercera etapa tenemos una alianza padre-hijo en contra de la madre. Están desafiando a la mamá. Y cuarta etapa, la madre pelea con el padre por esto. El niño realmente excitado hace un berrinche y es enviado a la cama. Y nuevamente la madre y el padre se alían en contra del hijo, ¿no? Que es volver a la primera etapa. Entonces, es un ciclo que se conoce como recursivo. Vuelve nuevamente al lugar del cual partieron. Y esto lo podemos ver en las conductas que desarrollan las familias. Esta es una escena de los Simpsons muy, muy parecida, casi exacta, a lo que describe Lynn Hoffman en cuanto a la recursividad de los sistemas. Entonces, vamos a verla. ¡Bart, te vas a ir a la cama sin cenar! Sí, claro, me vas a dejar hambriento. Voy a estar comiendo pizza en cinco minutos. ¡Bart, no seas simpático! ¡Maldita sea! ¡Oh, abuelo! ¡Me muero de hambre! ¡Alguien rega mi comida! ¡Rápido! ¡Ya voy, ya voy, hijo! Homero, ven acá. Debe haber algo de comer por aquí. Caramba, creo que ahora sí fue en serio. Creo que desde ahora es mejor que me enderece un poco... ¡Bart, no le digas a tu madre, te traje pizza! Pero prométeme que vas a cambiar. Te lo prometo. Bueno. Y hasta, ¿crees? ¿Se fijan cómo se rompe la alianza de los padres para castigar a Bart? Pero hay un momento crítico que a mí se me hace genial donde dice creo que ahora sí es tiempo de que me enderece un poco y en ese momento llega el papá rompiendo la alianza con la mate, ¿no? Sé que tienes a ver cómo puede hacer pizza y él hasta crees, ¿no? Entonces, vuelve nuevamente la pauta. El niño vuelve a portarse mal. Los padres empiezan a aliarse por un tiempo en contra del niño. Pero en algún momento uno de los padres apoya al niño en contra del otro progenitor, el niño adquiere poder y continúa las malas conductas, ¿no? Por eso ya hemos repetido ya varias veces una frase que aparece al menos dos veces en el texto donde Minutin dice que si un niño no puede ser controlado y entonces es más poderoso que uno de sus padres se debe a que está sentado en los hombros del otro progenitor. Pero aquí diríamos que Bart Simpson se sentó en los hombros de Homero porque se dio cuenta que Homero estuvo dispuesto a traicionar a Marsh y darle subrepticiamente, como dice Lynn Hoffman, un poco de alimento y él dice, ah, entonces yo puedo portarme mal y mis papás me van a castigar pero yo sé que en último momento mamá o papá se van a aliar conmigo y eso me va a dar poder. Y por eso no se generan los cambios. Y obviamente ver a Bart en terapia individual con un sistema en donde en algún momento dentro de este ciclo recursivo uno de los padres se alía con el niño problemático pues no va a dar ningún resultado. La única manera que tenemos de modificar las conductas problemáticas de los niños es trabajar con el sistema completo. Desafortunadamente cuando no se maneja una visión sistémica pues se recurre mucho a la psicofarmacología para controlar la conducta de los niños y eso es preocupante no nada más porque los niños con el riesgo de ser sobremedicados o de utilizar fármacos cuando quizá no son tan necesarios sino que aquí el problema es que el psiquiatra se convierte en un agente de control social. Es decir, el psiquiatra no está ejerciendo un trabajo terapéutico sino que simplemente está para controlar conductas conductas que resultan molestas para los padres y desde mi perspectiva creo que nuestra chamba no es convertirnos en agentes de control social. Bueno, y este es otro ejemplo que pone Lynn Hoffman que eso es muy común. Dice, la depresión de la madre pasado cierto punto desencadena travesuras de los hijos. Dice, las travesuras de este nivel mueven a la madre a reafirmar su poder. Si tienes un papá deprimido o una mamá deprimida y generalmente el que se hace cargo de los niños y padece depresión es prácticamente seguro que ese niño va a tener problemas de conducta. Pero esos problemas de conducta tienen su función en el sistema porque activan al padre o a la madre deprimida. Por eso dice, mueven a la madre a reafirmar su poder. Al ver que la madre adopta una posición activa es decir, la mamá ya no está dormida, ya no está llorando, ya no está en la calle de la amargura sino que ahora es una madre regañando a los hijos. Los hijos se tranquilizan y ella se pone al mando lo que los calma. La paz prevalecerá hasta que la madre vuelva a caer en una depresión excesiva o se muestra apática y entonces recomenzará la secuencia. Los niños se vuelven a portar mal, la mamá se activa, los niños ven a la mamá activa y con poder, se controla, luego la madre vuelve a caer en depresión y así sucesivamente con una serpiente que se muerde la cola. Y el entender estos ciclos nos ayuda a intervenir. Por eso yo les he comentado cuando hemos visto videos de familias que se puede hablar sobre el sentido del sacrificio que tienen los hijos. Ahora entiendo, le puedes decir a un paciente, porque tú has desarrollado estas conductas problemáticas y veo que esto lo has hecho para distraer a tu mamá o para distraer a tu papá porque veo que ellos están muy deprimidos. Entonces te voy a pedir que de aquí a la siguiente sesión continúes expresando problemas de conducta porque ahora veo que tus problemas tienen un valor dentro de tu sistema familiar. Ayuda a distraer y eso genera una mejoría en la depresión de tus padres. Por supuesto que uno espera que esto dé efectos paradójicos y que los chicos dejen de ejercer esa función. Y bueno, dice Minucci, la terapia es un proceso en el que se cuestiona el así se hacen las cosas. Es decir, el terapeuta siempre le está apostando al cambio y siempre va a chocar con la postura de la familia, pues en esta familia las cosas son así. Por eso es que es necesario generar intensidad y llevar a la familia más allá del umbral al que están acostumbrados para que ellos empiecen a cambiar. Puesto que la terapia supone un cuestionamiento de la estructura familiar, es preciso que el terapeuta comprenda el desarrollo normal de las familias. Esto ha variado mucho a lo largo de las épocas. Ahorita las familias están viviendo una nueva configuración. Cada vez es más común que los chicos se queden en el hogar. Este es el libro de una psicóloga, Olivia Atena, que se titula Cuando los hijos se quedan, los solteros, las solteras y sus padres ante una nueva forma de vivir en familia. Y se tratan problemas como qué hacer cuando se pelean por el control de la televisión, o cosas así. Un problema muy común que se da en este tipo de familias es que los padres, y muchas veces más la madre, aunque claro que esto no es una regla, tienden a tratar a sus hijos adultos como si todavía fueran niños. Y esto genera tensión entre el subsistema de los hijos y de los padres porque los hijos tratan de que se les dé o que el trato en casa sea dirigido hacia adultos jóvenes y los tratan como niños o como adolescentes. Bueno, y fíjense, esto es interesante porque muchas veces los hijos se quedan en el hogar y volviendo a este espíritu de sacrificio, ellos se dan cuenta que si ellos se salieran, sobrevendría una crisis importante entre los padres, que es el típico síndrome del nido vacío. Y aquí estoy reproduciendo parte del diálogo de una obra de teatro que ya habíamos platicado, que escribe Salvador Minuchin en los 80, sobre Ellen West, una chica con anorexia nerviosa, que es un caso paradigmático en la historia de la psiquiatría, obviamente un caso real, y en donde él tiene unas discusiones con su esposo y esta escena ocurre después de que los padres de Ellen West van a cenar a casa de Ellen y de su esposo. Y fíjense, eso le dice el esposo a Ellen West. Dice, ahora me tienes a mí, no tienes por qué seguir culpándolos porque es frecuente que el paciente designado o el sintomático culpe a los padres de sus problemas. Y ella le contesta, tienes razón, retiro la acusación contra mis padres, pero son viejos, lo sabes. Ahora que me he casado, no tienen a nadie. Y Carl, su esposo, que creo yo que influyó mucho en su recuperación, pues le contesta de manera muy sabia. Le dice, se tienen entre sí como nosotros. Porque hay una parte cuando los padres se van ya de la casa de Ellen West y ella ve cómo se van retirando y cómo van desapareciendo del horizonte y dice, es que me da lástima, me siento mal por ellos porque los siento tan solos. Pero Carl le dice, bueno, pero pues ellos son una pareja, se tienen el uno al otro, estamos nosotros igual, ¿no? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Pero sin embargo, ella percibía que sus papás en realidad no se tenían el uno al otro porque ya no estaban funcionando como un subsistema conyugal. Y estos subsistemas conyugales que no funcionan bien tienden a comportarse como un imán que jala a los hijos aun cuando los hijos ya estén casados. Es decir, los hijos, generalmente adultos jóvenes, sienten que ellos tienen que intervenir en la relación de sus papás para que pueda tener cierta estabilidad. Y Ellen dice, no de la misma manera, están atrapados por viejas rutinas, ¿no? Que aquí me viene a la mente nuevamente el símbolo de la serpiente que se muerde en la cola. Es extraño, siempre pensé que yo dependía de ellos. Fíjense, esto viene a reforzar lo que habíamos revisado sobre la ansiedad de separación y ahora me doy cuenta de que sin mí sus vidas pierden significación. A veces los chicos que tienen dificultades para emanciparse y salir del nido, ellos creen y se culpabilizan de que ellos dependen de sus papás, pero en una segunda lectura o a través de una mirada sistémica no es raro descubrir que es más la dependencia de los padres hacia los hijos que viceversa. Y dice Minucci, no existen reglas universales que gobiernan la organización familiar, esto es cierto, así como existen reglas universales que gobiernan la organización biológica, es decir, en una célula, por supuesto, que el organello más importante es el núcleo, ¿no? porque sin este la célula no podría funcionar de manera coordinada. Igualmente en un organismo multicelular pues sabemos que hay órganos que tienen más importancia que otros como el corazón o el cerebro. En una máquina también el motor de un carro pues es una de las estructuras más importantes. Debe existir una jerarquía de poder en la que los padres y los hijos posean niveles diferentes de autoridad. Cuando esto se pierde surge la psicopatología que se expresa a través de síntomas. Por eso es que el modelo de minucha se llama estructural. Si la familia recupera una estructura ordenada y sana desaparecen los síntomas. También debe existir una complementariedad de las funciones en las que el marido y la esposa acepten la interdependencia y operen como un equipo. Que vemos que fue lo que les falló a los papás de Bart Simpson. No hubo esta complementariedad, no funcionaron Homero y Marsh como un equipo y entonces Bart se posicionó como si él tuviera una jerarquía mayor. De hecho yo cuando he trabajado con familias a veces les he preguntado si ustedes fueran una empresa ¿cómo sería el organigrama? ¿Quién estaría así a la cabeza y quiénes estarían como subordinados? Y muchos papás están dispuestos a aceptar que uno de los hijos es el que está a la cabeza. y que ellos como padres están como subordinados y ya en un tercer plano pues está el resto de los hijos ¿no? De manera que el hijo problemático vendría a ser como el capitán del barco que va moviendo el timón a la derecha o a la izquierda. Y dice Minusio y aquí vuelvo al ejemplo de la célula para que el funcionamiento familiar sea adecuado los límites de los subsistemas deben ser claros deben definirse como suficiente deben definirse con suficiente precisión como para permitir a los miembros de los subsistemas el desarrollo de sus funciones que eso sería equivalente a las membranas de los organelos los organelos tienen su chamba bien definida y la membrana los aísla del resto de los organelos y del citoplasma sin interferencias indebidas pero también recordemos que la membrana permite intercambio de información es decir es porosa debe permitir el contacto entre los miembros del subsistema y los otros es decir las fronteras no deben ser tan poco demasiado rígidas y que me ha tocado ver familias en donde la frontera entre el subsistema conyugal y los hijos es tan rígida que a lo mejor mamá y papá funcionan muy bien como pareja tienen una buena alianza pero si ellos iban a salir a cenar o iban a salir a bailar y un hijo se enferma a ellos no les importa ¿no? es decir como si la función conyugal en muchos momentos fuera más importante o se le diría más valor que el funcionamiento parental y me ha tocado platicar con chicos de estas familias y ellos si dicen yo siento que nosotros no les importamos a nuestros papás ellos si se divierten y funcionan muy bien como pareja y son fieles y están felices dentro de la relación pero nosotros sentimos que no les importamos a nuestros padres ese sería un ejemplo de fronteras rígidas y aquí la intervención sería empezarla a debilitar y esto lo dice un terapeuta familiar Frank Pittman en un libro muy interesante que se llama momentos decisivos fíjense esta reflexión dicen aquellas familias en las que los jóvenes adultos no se van del hogar o fracasan reiteradamente en sus esfuerzos por emanciparse sobreviene una crisis que está superando por su frecuencia a la del nido vacío es decir y esto lo escriben en los 90 ¿no? pues ya hace cerca a los 30 años de que Pittman describió esta transición ya no vemos mucho el nido vacío si puede haber la crisis del nido vacío en el sentido de que se vive esa amenaza pero ahora más bien vemos nidos hiperllenos ¿no? y ese vendría a ser el reto del terapeuta familiar no un nido vacío y bueno en otras especies animales es frecuente observar cómo los progenitores están interesados en que sus críos pues aprendan a volar se emancipen esto lo dice un autor mexicano que es Manuel Isaias López Gómez que él habla sobre los conflictos de la adolescencia y el desarrollo psicosexual dice el adolescente actual sobre todo la clase media urbana vive una adolescencia cada vez más prolongada pues espera que termine una carrera y sea económicamente autosuficiente antes de casarse posponiendo cada vez más la cristalización de la vida adulta con todas sus promesas que eso es algo muy común para la clase media los chicos están estudiando y eso es una prioridad antes que la emancipación sobre todo si están estudiando posgrados que en nuestro caso pues es muy común que los que tenemos la formación médica tengamos interés en hacer una especialidad una subespecialidad una maestría o seguir estudiando y vamos aplazando la emancipación y los papás dicen bueno pues está estudiando ya tiene casi 30 años pero pues está estudiando y puede seguir en el nido pero bueno aquí necesitaríamos el apoyo de esta obra de cuando los hijos se quedan porque puede ser que cuando se cristalizan ya las promesas de la vida adulta y el chico o el joven adulto se ha abierto paso en la vida pues ya no tenga mucho interés en formar un nuevo sistema sino que se va a quedarse en el hogar y bueno aquí recorremos a la literatura para poder entender este drama que es muy bueno que en las obras de Minucci y otros terapeutas aparezcan transcripciones de entrevistas y casos clínicos pero a mi parecer nada supera lo que han plasmado los grandes poetas y escritores que esto es una paradoja porque para entender la realidad a veces necesitamos de la ficción por eso es que Carlos Fuentes decía que la novela existe porque hay cosas que no se pueden decir o que no se pudieran comunicar de otro modo y él de esa manera justificaba la existencia de este género literario es decir solo a través de las novelas vamos a poder entender algunas pautas de las familias o algunos conflictos psicológicos de los individuos y aquí Carlos Fuentes en esta obra que creo que ya les había mencionado que se llama Todas las familias felices habla del caso de una pareja de adultos pues ya no tan jóvenes y que ellos se daban cuenta que los hijos no se iban del hogar y entonces ellos se preguntaban bueno ¿qué es lo que está pasando? ¿qué hicimos mal? fíjense Elvira se daba cuenta de que cada vez más los hijos se quedaban en casa más allá de los 30 años o regresaban a ella a la edad de Cristo como su hijo Abel que también no es raro que haya un primer intento de volar este uno o dos años y no le fue muy bien en una chamba o no le fue muy bien en su relación de pareja se divorció se separó y regresa al nido ¿no? o se disponían a envejecer en el hogar que habla también de una hija que se estaba acercando ya a los 40 y que ella vivía en una parte en la planta baja de la casa y se la se la pasaba viendo reality shows ¿no? envejeciendo en el hogar si los hijos eran alambristas en el circo de la vida los padres serían la red de seguridad que recibía sus caídas y les impedía morir estrellados es decir el hecho de estar en la casa de los padres pues nos hablaba de que los hijos estaban teniendo sus intentos a lo mejor de emancipación quizá haya intentos pues demasiado fallidos pero los padres seguían siendo ese soporte que esto también se puede dar por la prolongación de de la esperanza de vida ¿no? antes a los 30 a los 40 era difícil tener a tus padres vivos entonces ahí no te quedaba de otra y fíjense esto lo dice Freud y me gusta citar al padre del psicoanálisis porque aunque son obras que ya han cumplido más de 100 años gran parte de sus descripciones siguen siendo vigentes dice hay personas que no han vencido nunca la autoridad de los padres y no han conseguido retirar de ellos por completo o en absoluto su ternura estos casos están constituidos en su mayoría por muchachas ya no es así yo creo que aquí no hay una tendencia hacia un género que para alegría de sus padres conservan después de la pubertad todo su amor infantil hacia ellos y repugnan la vida matrimonial que aquí muchos casos de anorexia que se describieron desde mediados del siglo XX eran casos así donde parecía que el desarrollo de la anorexia era una manera que tenían las chicas de mantenerse en la pubertad tanto que hasta lograban inhibir la regla ¿no? un este carácter sexual secundario y se disponían a envejecer en el hogar como dice Carlos Fuentes y Pittman comenta esto un hijo incapaz de sobrevivir fuera del hogar un progenitor incapaz de sobrevivir en un hogar sin hijos o un matrimonio incapaz de retornar a su relación de pareja carecen de la flexibilidad que juzgaríamos propia de una salud mental ideal entonces encontramos algunos de esos tres ingredientes en nuestro quehacer clínico pues ya estamos hablando de poca flexibilidad y de un acercamiento hacia el desarrollo de psicopatología dice Manuel Isayas López Gómez todos los adolescentes se ven compelidos a movilizar su atención o sus cargas afectivas o la libido hacia personas u objetos fuera del seno familiar desprendiendo sus afectos de las figuras de sus padres en forma intermitente es decir el chico llega a una etapa de la adolescencia donde ya no quiere salir a comer con los papás cuando sale a divertirse la familia ya se siente incómodo le da pena encontrarse algún compañero de la secundaria o de la prepa y estar con la familia sobre todo porque al empezar a experimentar impulsos sexuales se siente amenazado porque las figuras más cercanas en su psiquismo son los propios padres y eso le huele a incesto entonces él necesita por fuerza tener relaciones significativas con miembros fuera del clan del grupo familiar para poder vencer este conflicto psicológico el adolescente se siente empujado hacia la sexualidad lo cual lo coloca en conflicto con sus padres la cercanía con los padres que es lo que comentaba se torna peligrosa porque todavía son las figuras centrales de sus representaciones afectivas y el impulso resulta incestuoso el adolescente recurre al uso de mecanismos disociativos por eso es que los adolescentes son muy buenos actores tienen un repertorio de conducta en casa con la familia y otro en la escuela o con los amigos y todos conservamos algo de eso ahora es deseable que esto se presente y los terapeutas familiares tenemos que estar conscientes que es normal cierto grado de tensión entre los subsistemas es decir un padre que desafía a su hijo y un hijo que desafía a su padre son elementos normales de los sistemas familiares que yo diría que a lo mejor por eso Freud no empezó a dar ese brinco hacia la terapia familiar él a lo mejor consideraba que muchos problemas familiares eran totalmente normales y esto lo dice en un ensayo muy interesante de 1909 es un ensayo muy corto que se llama la novela familiar del neurótico el progreso mismo de la sociedad reposa esencialmente sobre la oposición de las generaciones sucesivas es decir si los hijos o la nueva generación en el mundo piensa exactamente igual que sus padres entonces no habrá ningún progreso en la civilización necesitamos generaciones que nos desafíen que piensen distinto y que resolvan los problemas de una manera totalmente diferente a como lo han hecho las generaciones que lo han precedido solamente así podemos hablar de un progreso o de un avance en la civilización aunque también hay autores líderes de opinión filósofos ensayistas que consideran que el progreso de la civilización es solamente una ilusión pero bueno eso ya entra en otros terrenos en México es muy común que las familias vivan amalgamadas sobre todo familias de escasos recursos y que mamá y papá pues tengan muchos hijos y que esos hijos se unan a sus parejas y se queden a vivir ahí y no es raro ver familias de tres o de cuatro generaciones esto genera tensiones porque resulta difícil muchas veces en un sistema tan complejo saber a quién le toca hacer qué o quién tiene la última palabra con respecto a algún tema o cómo están divididas las jerarquías que es muy difícil para los padres que viven con sus propios papás pues asumir el rol de padres de familia pues si viven con sus propios padres en esa casa también son hijos de familia y a veces no saben qué rol están representando más si son hijos o son padres ¿no? y Carl Wittaker nos dice que siempre hay elementos de tensión entre uno de los cónyuges y los miembros de su familia política ¿no? que esto de hecho no debe ser motivo de terapia familiar esta tensión es totalmente normal y muchas veces eso se puede se puede trabajar incluso sin ayuda profesional ¿no? si los los esposos son flexibles pues pueden llevarse pues bien con la suegra o con el suegro ¿no? y dice Minuchin nadie logra separarse de la familia y establecerse como un ser maduro tan solo con huir para llegar a ser adulto se necesita aprender a tratar con los padres de manera directa y franca es decir el proceso de emancipación es eso mismo es un proceso no se puede cortar y que de repente el chavo se vaya a vivir a Japón y que ya con eso se dé por emancipado ¿no? de hecho cuando se hacen esas salidas abruptas y no se llevó el proceso de la emancipación es cuando luego nos enteramos que se se presentó un brote psicótico y bueno Eric Fromm es un autor que a mí me gusta mucho y creo que gran parte del valor de su obra para nosotros los mexicanos es que él dedicó un trabajo a estudiar a las familias en México él estuvo radicando en Cuernavaca viajaba mucho al Distrito Federal y él se va a una comunidad del estado de Morelos y él empieza a estudiar cuál es la psicología del mexicano el libro se llama su psicoanálisis del campesino mexicano y fíjense lo que él dice sobre los hijos dice el hijo requiere que su madre le ayude a alejarse de ella haciéndole así independiente que eso generalmente no lo vemos y por eso en términos psicoanalíticos Fromm nos dice que el mexicano tiene una aplicación a la madre y fíjense estas fueron sus observaciones las madres del pueblo afirman que quieren más a sus niños cuando estos tienen de 6 meses a un año de edad porque son muy bonitos y graciosos algunas admiten que la causa es que a esta edad el niño es totalmente dependiente y dócil y si pareciera que a las mujeres de este pueblo no les gustaba que los niños empezaran a crecer eso las ponía en jaque porque el marido era una figura ausente dice las madres empiezan a sentir la ambivalencia cuando sus niños empiezan a actuar de forma independiente y algunas madres fuerzan a sus hijos a mantener un lazo simbiótico más allá de la etapa en que la simbiosis es biológicamente necesaria es una obra muy interesante dentro del pensamiento psicoanalítico porque este autor hace reflexiones sobre nuestra cultura eso lo tomé del libro El hombre al desnudo de Desmond Movis que habla como en muchas culturas el acercamiento entre una madre y su hijo se puede asemejar al beso de una pareja que se ama apasionadamente pero aquí este grabado nos habla de como la madre creo que es una cultura africana pues ella digiere el alimento parcialmente con la saliva lo muerde y se lo va pasando al bebé ¿no? porque pues no en todos lugares puedes conseguir guérder o ese tipo de papillas para los bebés que esto lo hacen también muchas especies de animales muelen el alimento lo digieren un poco con la saliva que es el primer paso de la digestión y después se lo meten en la boca al niño pero sin embargo en otras culturas donde aparentemente no sería necesario esto si alcanzamos a ver esos matices de ese acercamiento ¿no? pareciera que si no hay un papá ahí cerca o una figura tanto para el niño como para la mamá esos acercamientos pueden volverse muy patológicos y por eso es que Freud no tuvo reparo en decir que la relación entre un niño y su mamá era técnicamente una relación de pareja y de ahí el complejo de hijo